Los chalecos amarillos relanzaron su movimiento en contra del gobierno de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se disipó durante la pandemia del coronavirus. El sábado, este sábado, 154 personas fueron detenidas. En la convocatoria, el organizador de la protesta, Jérôme Rodríguez, pidió regresar a la calle para denunciar las injusticias sociales y fiscales que no dejan de crecer en Francia. El movimiento de los chalecos amarillos comenzó a fines del 2018 en protesta en contra de un aumento en los impuestos que se decía estaba afectando fuerte a los más pobres.